Realmente vas, tenes que aprovechar muy bien la torreta si usas el T-29 Ahí se escucha un poco mejor Si, si Si Vamos a probar con el T-29 Vamos a probar con el T-29 Vamos a probar con el T-29 A mi me gusta más el T-29 que... Si Si No, recarga más rápido y la retícula se cierra más rápido Si, ahí se escucha mejor Si, si, si Más precisión No, no te creas que no carga tan... Tan, tan, tan rápido, tan más rápido que el DS-2 A ver yo te iba a probar lo mismo Un segundo, dos Un segundo, un segundo y medio más Y saca mucho menos Lo pasa que si, te ganas la ventaja que tiene la torreta No, y la retícula también Mirá, el mío, mi... A ver, ¿podés decir que el T-29 recarga tan rápido? Recarga en 5,26 No, pero ¿qué tenés? La balita de... La balita de ceba... De... La cebita, boludo, tenés No, no, esa es cadencia de fuego Eso es, ¿no? Cadencia de fuego No, no es lo mismo la cadencia que el tiempo de recarga La cadencia de fuego es la cantidad de tiros que entran en un minuto Claro El tiempo de recarga es el tiempo entre 3 y 2 El 2 en cantidad de segundos Acá se carga para... No ¿Qué pasa que... ¿Qué cañón tenés? Ah, el tiempo de recarga en 9 me recarga En 9 segundos Ahora sí Y el IS-2 que lo tengo también bastante full Me recarga en... En 10 En 10 En 10 En 10 En 10 El IS-2 a mí me recarga en 9,7 ¿9,7? 9,7 Ah, ya tenés hermanos en armas Sí Tengo, o sea, claro Y el T-29 me carga en 9,2 Ah, pará que le voy a mandar a T-29 Sí Ah, vamos con el IS-2 Y... El total, la pelea tiene que hacer en la ciudad, así que... Che, a qué hora empieza el torneo, ya lo podaron El torneo empieza en 3 minutos Ahí puse, lo estoy transmitiendo, así que... ¿Tenodio? Elon, Maxi Y Mati Y Mati Y Mati Igual lo veo en la tele, así que muchachos están todos, así que... Mati Mati ¿Vos más te vale que estés ahí? ¿Vos estás en... Sí Aguatero ¿Vos más te vale que estés ahí pendiente? Guay, perdieron... Y no me hicieron ganar nada de oro, la otra batalla que perdí, quedé en el palte, boludo Chupama Pala... Baco No, no te diste cuenta, ganamos, pero te lo gastamos, boludo Claro ¿Te diste cuenta que tenemos la cuenta? Sí, boludo No tengo nada de plástico No tengo nada de plástico Che, Mati Fijate que lo estoy transmitiendo, lo podés ver a la partida Ah, ¿sí? Ah, no... Ahí está en el Discord, está ahí... Ahí está en el Discord Está en el Whatsapp ¿Está en el Discord en el chat general? Eh... Eh... Che... Eh... Eh... De alguna manera u otra voy a tener que... Eh... Ahí está... ¿Vas a tener que qué? Me viene a transmitir la data de... No, está bien, bro ¿Sabes lo que pasa? Eh... Es simple, ya A vos te puede parecer que pueden venir por algún lado, te puede parecer que vienen por el otro Eh... Le parece que vienen por acá, le parece que vienen por allá ¿Listo? ¿Listo? Sí ¿Te gusta la base? Sí Sí, se escucha también Eh... Listo, listo, listo Listo, listo, listo Así... Calculo cuánto tiempo tiene de delay acá el... Dale Son... Son como 10 segundos, más o menos de... Falta dos minutos Dos minutos Sí Unos 56 Unos 55 ¿Cuál? Sí Tiene 30 segundos Está Veinti algo de segundos Si, si, más o menos por ahí ya nos decimos Sí Para no putear el pedo, bluco Que no putee en vivo Jajajaja O sea, a ver... Tengo que vender algo, loco Tengo que vender algo Está muerto, boludo Están ya tenemos algunos botiquinos Algunas reservas Esas Coca-Cola Esas chocolates Esas huesas... Esas huesas... Esas huesas... Que no... Yo uso todo eso A vos, Ruta. A vos, Ruta. 132% tiene mi tripu. Nada, cabrón. Huele la tripulación. Pirotos comerciales son. Viste. Sí, yo se puso matafuegos en vez de ponerle... Y... Sí... Qué sé yo, eso medítenlo. Según cuantos desempló. No pongo Coca-Cola ni esa mierda. Por la otra vuelta, ¿no te acordás lo que pasó a Ale? No. Si, Ale fue, ¿no? Creo que en torneo no me hiciste cosa. No me prendieron nunca, boludo. Me prendieron fuego y te perdimos, ¿no te acordás? Sí, bueno. Sí, fue la vez que me prendieron el IS-2. El Tetra. El Tetra me prendió fuego. Sí, por eso. Yo no empedro, cabrón. Bueno, esta la dejo... Ah, recién también. ¿Viste con la batalla tierrías que nos tocó? ¿Batalla? Vieron fuego y tenía matafuego automático y me salió por eso. Y salí el chistito y pico de daño y me llevé dos. Sí, no digo que está... Uy, boludo. Tengo el... Tengo el streaming. Tengo un delay en el streaming. Sí, sí. Yo lo multié. Tienes que meter algo, boludo. Sí. No, ya estaba olvidado. Ya lo saqué porque si no me va... Sí, sí, sí. Está bien. Bueno. 5. Estos... Estos que llevamos... Supuestamente son re mancos, ¿eh? Porque estos jugamos dos veces y... Siempre salen últimos, estos chabones. Y pico de segundos. Mirá, un Genka. 3. 3. Brasil. Sí, Brasililil. Vamos para la ciudad, ¿eh? Unas ganas de irme a Brasil. Sí. Vale. Bueno. ¿Vos espotear del medio? Sí. Ojo que... No me voy a mandar de todo, pero sí. Bueno. Intentar espotear del medio. Se va, vamos hasta la piedrita allá del fondo. Bueno. Para cubrirnos ahí. Vale, ¿que está atrás de Molina? Claro. Claro. A7. Dale. No, Marco, por... por los esciteros. No, boludo. Tengo que poner a PCR. Sí, yo metí todo a PCR. Seis... 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 Si llegas... Si llegas a potear algo, no... No te pares, eh. Andás hasta la piedrita y ahí nos cubrimos, eh. Porque acá nos... Si nos llegan a potear, nos rompen todo. Sí, igual... No... No tienen tanta visión como para... El Hellcat sigue, eh. Ahí lo tienen, muchachos. Está bien, pero... Eso es lo que voy. En el fondo. Están... Están muy lejos para... Para uno ya los prendí un poco a lo menos. Bien. Vamos, 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 vamos. Vamos que van a querer... Van a querer entrar por arriba. Si lo agarramos antes de que lleguen arriba... Les vamos a dar duro, eh. Recuerden que ustedes tienen más movilidad que ellos. Sí, el T-29 es más lento. El T-29, mano a mano, lo cagamos a tiro. Le ganás. Le ganás. Ahí está el Hellcat. Ahí está el Hellcat. Ah... El T-29. El T-29. El T-29. ¿No lo tienen a tiro? Sí, para. Sí, ahí está. Un tiro más, un tiro más. Ahí está. Listo. Bien, muchachos. Bueno, yo ahora los puedo ayudar mejor desde atrás, eh. ¿Quieren que me quede acá o que les dé la vuelta? Y les caigo desde lejos por la ciudad. Dan de la vuelta. Dale la vuelta porque están viniendo por... adelante nuestro. Sí, se van a cubrir bien. Sí, van a dar una calle del fondo. Tiene por acá, se va, eh. Ah, yo veo como... Están entrando por acá, eh. O estaban entrando por acá. O estaban entrando por acá. Sí, ya vamos acá. Están, están, sí, por ahí, eh. Si querés le meto un tiro a la pared y lo... Ya han llegado. Si querés le meto un tiro a la pared acá. Acuérdate que el FB tiene cadencia, bastante cadencia. Y... ¿Querés que nos descubra...? Están en el fondo, eh. Por eso, ¿querés que nos descubra? No tengo, no tengo... Esperen. Esperen, a ver. Yo pego un tiro y lo descubro. El FB. Yo desde acá tendría que verlos. Bien. Pará, quédense por ahí, a ver. Tratá de no exponerte, eh. Mirá que tienen que estar... Tienen que estar, eh... Estamos teniendo ventaja... En las casitas de... G0. Eh. Estamos teniendo ventaja... Al... Al tenerte a vos ahí. No la perdamos. Le meto un tiro a la pared. Y lo... Dale. 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 Soy retrasado, tío. Se me pegó el dedo en el teclado. Se me pegó el dedo en el teclado. Fijate si podés ir, ¿viste la montañita que está a tu derecha? Ahí en J... J9... A... Asomarte por ahí y salir. Ah. Ok. A mi izquierda. J9. A tu... Izquierda, perdona. No me gusta que pase el tiempo, tres minutos. Vamos... Vamos a avanzar, machi. Si no. Vamos, dale, dale. Vamos, vamos, dale, dale. ¿Tres minutos o...? Total, nos podemos comer un tiro a lo sumo. Ahí lo tengo ya. Están ahí... Están todos... Están los dos ahí atrás, eh. Tienen que estar ahí metido. No los veo, no. Porrudo. Puedo hacer el tiempo, el tiempo. Por eso, tres minutos quedan. Acá están. Acá están, mira. Acá están. Querés ir... No, no, no. Ahí está. ¿Quién disparó? El FB. El T-29 disparó. Ya. La FB. Al T-29 lo... Al T-29... Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La FB. Sí, sí, estoy en eso. ¿Falá? No, perdón. No, no. Está bien. No, no está bien, está bien. Yo por... La tenía que pasar. Para pegarla de costado. Si no, no... Ay, dale, dale. Una más. Dale, dale, dale. No. No te matá, no te mata. No te tienen que matar eh Vamos, vamos muchachos La FB chicos, la FB No, ya está la FB No, ya está la FB Ya está muerto la FB Se está mutando a mi eh El tuyo ahí decapotado El tuyo ahí decapotado ¿Qué le tiraste? No, no Se me cambió a A explosiva A explosiva Se me cambió sin querer eh Se me cambió sin querer No pasa nada, no pasa nada Bien, bien muchachos Sabes que pensé que me iban a rebotar los tiros eh Ya es la primera vez que me La otra vez mano a mano con los Con los T29 Le di duro, si, si Si, si, medio Que no la viste Mati Ahora si, ahora va al 100 Terminó acá Ajá Se, no sé en qué momento se cambió a Tengo que haber ido para adelante Y cambié de munición sin querer Si pasa, a mi me pasa cuando reparo también Eh, eh ¿Qué hacemos? Vamos con lo mismo Y... resultó bien O querés que salga con el T29 Con el T29 ¿Cómo te sienta más cómodo? Pará, pará, pará Si, eso es primero No, hice, habré hecho 800 de daño No, hicieron 1000 y pico, yo hice 900 Ustedes hicieron más Vos metiste 3 tiros Seba en realidad también Ah... Si, metiste 3 3 de 5 metiste Bien repartido Seba metió 5 de 7 Pero no sabe cuántas explosivas Dos explosivas Porque tenía 6 Y yo le reo... Ah... Dos explosivas Tiré 7 Ahí está Uno la paré Que no... Obviamente no le pegó nada Ahí da bien el daño Uno le robote la SPB ¿Querés entrar, Mati? Si encontraron No, boludo, no, no Si ganaron... Sigan... No, no, sigan Van bien, boludo No, solamente en el equipo Si van bien La puta Jajaja 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 Mati ya está tomando una cervecita ahí, tranquilo Jajaja 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 Entro yo, boludo, y... De problema ya... De culpa tu, hijo de puta Jajaja Entonces no, building, no Jajaja Jajaja Ganen... Si vienen bien... Si ganan así, boludo Puedes decir, si pierden, yo entro después ¿Qué 7 tienes, Mati? Para meter pesado Yo tengo el... El iS... El iS 2... El T29... Si, tienen para elegir Sí Y después tengo... El ligero el bulldog Ah, no el digero el ser... El bulldog es... Es una chota ¿Cómo que el bulldog es una chota? Nooo, no hienes pedo Nooo... El de Mati es una chutada Ah, el de Mati si, el de Mati si No, ese jugaba como boludo, yo hago magia con este Copperfield, Copperfield, Copperfield ¿Quién te había sacudido, Ilan, el Hellcat? El Hellcat Ah, un solo tiro te puso Si, y la FB Ah ¿Y vos le tiraste a cuál? Al FB y le tiraste y le prendiste fuego Yo... Primero le entré al... Que el que iba más lento ¿Cuál era el que iba más lento? El T29 iba más lento No, el T29 iba más lento, le tiró al T29 y lo prendí fuego Después le tiré al Hellcat Ustedes lo mataron Y después, bueno, di la vueltita y metí tiro de atrás No puedo creer que... Al Hellcat no? Yo le pegué un tiro, lo snipeé al Hellcat No sé como le entró el tiro No, yo no puedo creer que Ilan no murió al toque boludo No morí No Ilan Con lo liguero me encanta Morir primero el puto Ay si Es culo Yo lo tenia... Lo que esperaban a que se quede quieto el Hellcat Porque viste que estos tienen bastante dispersión Y... Si, si, si Un tiro bastante lejos Le se movía un poquito Mmm... No, pero lo voltearon bien boludo Hicieron cagar al toque Si, yo casi que no tenia... Menos mal que se quedo quieto el Hellcat Porque si no no iba a tener tiro Si, si... Lo quedaba justo a la linea del... De la casita, de la... Del techo de la casa Del techo, claro Yo tambien me tuve que correr un poquito para atras para... Para poder verlo Bueno... Ahi vamos eh Solo otra chica Cero Que sea Bueno... Tres pesado Is... Dos... K85 Eh... Esto... Hagamos una cosa... Andá, tratá de spotearlo Y vamos a arrimarnos lo que mas podamos para atirarle ¿Te parece? Antes de entrar a la ciudad ¿Querés que nos arrimemos ahí a... A G4? Y ellos no pueden spotear No tienen para spotear No No tienen para spotear Por eso G4... ¿Vamos por el medio? Digo, hasta ahí Ah... Si, hasta ahí apenas Hasta ahí Si, si, si Vos poteá Exacto Y le tiramos todo desde ahí Lo acabamos de tirarme Los que ellos pueden llegar a venir Pueden hacer la loca de venir por acá por el caminito Por el medio, si En ese caso nos tenemos que abrir eh Eh... A ver, dale No, yo no digo que no es el fondo No, yo no digo que no es el fondo No, yo no digo que no es el fondo Es buena la que estaba haciendo Pero por lo menos tenés tiros de acá, dale Ahí, ahí, están en el fondo, mirá Ah, sí, 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 sí Yo hasta... Hasta ahí tengo... Ahí? Supuestamente tenemos todo Ahí está Ahí está El KB, el KB Vamos con el KB Ahí está Uy, le tiré pa' la mierda ¿Le rebotó? ¿Le rebotó? No, yo no le... 3... 2... 1... No te puedo creer como le rebotó Me está en tiro, Wacho Me está en tiro Pará que no tengo... Ya no lo vemos No lo vemos, boludo Esperen, esperen, esperen No se mantén tanto por acá Vamos a tener que ir a defender la ciudad en algún momento Si, ahí No, 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 vamos Lo llevan es porque tiene ahí Vamos a dar vueltas, vamos a dar vueltas y vamos a la ciudad Y... Ilan, vos andas por el otro lado Si, si, si Yo me quedo acá hasta que ustedes se posicionan Están entrando a la ciudad, eh Si, están capturando Mirá, ahí lo veo Ahí está Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No llegamos, si no Tranqui, tranqui 4 minutos Si, pero hay un sal Se van a meter los dos Si Si Ojo, por donde cortaste el mío, eh Todo el resto Tenés cuidado que no te... No, 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 no Si se mete el otro Me mando a dar la vuelta, ah No, no puedo esperarnos Si, se van a mandar los dos juntos y nos van a cortar el tiempo mal Me voy a dar la vuelta Dale Ahí lo, ahí lo... Están ahí metedito donde nos... Donde nos metemos siempre, boludo Si, pero hay un solo... Ah, mirá, le pego, le pego, le pego, le pego Le pego, le pego, le pego Le pego, le pego, le pego Le pego, dale Ay, le re... Eso Resetealo Resetealo, que ahora le entramos a nosotros de acá Acá hay dos Guarda Tres Es el más duro, es Es el más duro Vamos a darle, vamos a darle Acá arriba tenemos uno Pero no importa Dale, dale, dale Perdona Bye Papi, muchachos Se los comen de atrás, eh Seis Seis Cuatro Dos Ay, me comieron, boludo Ay, 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 perdíme No, 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 no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale El KB, el KB, el KB, el KB Eso, dale al otro Ahora, ahora, listo Dale, dale, dale Que te rebote Que te rebote No No, le rebota Ay, 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 eh, le mata, me maté Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Es un monsterio, me mata Dale, dale Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, dale Si te pega un tiro, no hay problema, no hay problema Eso, dale, dale, es tuyo Fíjate si lo podes cruzar, cruzalo, cruzalo, cruzalo No te choques Dale, loco Dale, dale, ya está Está re nervioso, me quedé en un solo OP Dale, dale, dale Ahí está Otro, otro Una más Una más Vamos Esta me fue la concha de la lora Qué duro, se me acabaron los APCR, boludo Ay, la puta madre Salimos mal, eh No, tú... Sí, todos salieron mal Salieron mal porque... El de arriba los cagó Claro, tendríamos que haber salido por arriba Lo que pasa es que tendríamos que haber salido por arriba Claro, los dos por arriba se comían primero el de arriba y después el de abajo Tendríamos que haber salido por arriba Pasa que yo estaba en la duda de no saber si estaban o no No, capaz que si pegamos la vuelta por arriba capaz que no llegábamos, eh No, no, si llegábamos, llegábamos Porque se metieron justo los dos a la base también No, pero de arriba les pegamos tranquilo Entra vos, eh Entra vos, Mati Te pusiste nervioso, Ilan, eh Se me acabaron las APCR, boludo Me voy a poner un par más, boludo Pero, pero, pero ponele el AUTO AIM, boludo Shhh, eh Se me acabaron las ACR Yo no tengo AUTO AIM, boludo Se que... El del juego... El AUTO AIM común, boludo No, no, no uso... Autopuntar es ese Autopuntar Es otra cosa Eso es otra cosa No, igual de... El Lying Bot es... Si, el Lying Bot es un mod que te... Vos le podes decir donde que te pegue ¿Dónde que no? La recta... Traqueo... Cuerpo... Claro Encima después lo podes mover con... Con las teclas lo podes mover para que... Lo vayas posicionando Claro La rodita del mouse Es un chiche Eso me... Eso había enviado un tutorial Un tutorial Muy zarpado Es de ese pago eso, no? Muy zarpado para... Para que... Que un chabón lo manda así... Gratuitamente... Debe... Debe de ser... Muy mucha plata... Bueno... No... Eh... Sabes que... Mucho esa no... Ahora que me estoy dando cuenta No sirve tampoco... Porque no... No tiene una dispersión de mierda el tanque este... Pa' tirar de lejos... Bueno, para la que hicimos recién de cortarles camino que me hicieron... Ahí convenia tener el T-24... O que a ese tiro de distancia seguramente el T-29 lo metía... Claro... No? Si puede ser... Si puede ser... ¿Quieren ir uno... Uno y uno? Probamos uno y uno... Si... No hay problema... Yo me meto el... Meto el T-29... ¿Vos tenés el T-29? No, yo no... Yo tengo IS, IS-2... Y vos eh... Mati... Que uff... ¿Tenés el T-29 vos? Si... Si boludo... De igual... Si el juego... Si el juego... Vamos bien... No... Jugás vos boludo... Dale... Es que... Te ves mucho vos eh... No, en serio... No me molesta chica... Maldan dos minutos... Bueno... Estos Wicked Shots... Que vamos a jugar ahora también... Son pete... Jugamos... Ya jugamos dos veces con esto eh... Y les ganamos eh... The Systems... ...notices... Y es un tracer... Miro... De la alguna vez... ... Has tanto demie short y nunca... Dodó... Dosd.... Dosd... 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 Dosd ... Dosd... Dosd.... Che, Mati Che, ¿cómo hiciste la maquinita de esa, boludo? Está re joya Y tenía buena forma de hacerla Yo primero la había hecho con una resistencia de estufa Con un transformador de... Mucha más De 220 De microondas, sí De microondas Y ahí, bueno, después le haces una tecla ¿Un transformador o una fuente de microondas? Claro, viste, ese, digamos, transformador Ese que viene, digamos, claro, la fuente Sí, la fuente de microondas Vale Ese, viste, para que no te... No te olvides de la escalación eléctrica Después Me enseñé ayer con la... Eh, con la soldadora Eh, eléctrica Eh, pongo, viste, a 40 amperes Y así es de conductor, digamos, para que haga el corte Una varilla de... De MIG Eh, no me acuerdo como se llama bien el nombre Muy bien dicho Que es una varilla chica Creo que tiene... Medio metro Eh, sí, un metro, más o menos, lo debe tener Ahí está Dos cachitos más 70 Batalla Batalla Dos T29 Y con eso Tide 64 Esto también Tanque Vayan al fondo, vayan a K7 ¿No? Sí, vamos bien por atrás Si se asoma el spotter Sacuda No, pero yo no sé que tanto te conviene... Spotear Porque los T29 Son precisos Van a tener mejor Por... Sí, chance para volarte Que no... Eh... Sí, eso... Eso es verdad, eh Bueno, me quedo por acá, medio musarela, a ver Yo diría que, inclusive, que te vendrás con nosotros Aparte... El T64... Es porque es desde acá arriba ¿Desde la piedrita que está acá? Sí Sí Yo trato de ir por lo más atrás posible, pero... Voy dentro acá Me cortean, me cortean, me cortean, me cortean Entonces, si movamos ciudad Nos quedamos por acá esperando ¿Y en ciudad ustedes tienen la de ganar? Sí Si vamos... Al frente Puede ser El problema es por dónde Si vamos por arriba Capaz que los T29 nos... Nos tarretean desde allá Mirá Si... No... Igual los T29... Sí, ustedes pueden nos tarretear arriba Claro Igual... Igual... Por ahora no aparecieron, eh Yo para mí... No... No están todavía entrando a ciudad O deben estar, eh... Esperándome a mí Acá están esperando que pasemos Ahí está Ahí rompieron Mirá... Mirá dónde rompieron Acá nomás, eh Acá están, eh Ahí están los T29 Si querés los agarramos de arriba, eh Vale Vamos al primero Un buen focus, eh Un buen focus Hay que le pegues vos primero Yo le pego Ahí está Ahí está, eh... Me rebotó, es el primero Bien, bien A mí también me rebotó Bien Listo, vale Bien Mirá, hasta yo le puedo pegar de cote, boludo Ah, me apareció el otro Ah, me apareció el otro Que lo llevo yo Ah, no... ¿Le pegás vos no? Si le podés pegar Pegale Quedamos con dos Lo mato No, no puedo, no puedo Me rebotó de nuevo Ya está, ahí Yo, yo me lo morfo Listo Bien, muchachos Eh, vamos a... Vamos a... Vamos a capturar Nos quedamos metidos los tres acá Tiempo corto Que salga Hace una cosa Hace una cosa Hace una cosa, Ilan Vos quedate... Quedate... Uno apuntando para un lado Otro para el otro Y vos... Yo no sé si vos... Eh... Hay que tener cuidado Que no vengan por acá arriba, eh Eh, no Pará, a mí no me conviene Estar acá adentro No, por eso A mí no me conviene No, sí Andate atrás de la iglesia Porque soy el más fácil de pegar, bro Y pero a ver... Que vaya atrás de la iglesia Andate atrás de la iglesia Sí, lo cubro Acá, acá, acá arriba Les doy misión Ahí, ahí, ahí te doy Ahí arriba Ahí subo, 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 subo No, está de este lado Ahí nos está tirando Está... Debe estar enfrente Enfrente, ¿no? Está enfrente, está enfrente Sí, de... Por acá tienen tiro Que fue lo que yo hice la... La mano pasada Porque... Recién... Tiró acá, viste Donde está el carterito este A mi derecha Viste más atrás, ahí va Eh, vayan para atrás, ahí va Eh, vayan para atrás, ahí va Vayan para ahí, no me vayan No me vayan, no me vayan No me vayan No me vayan Cuanto mucho Si aparece, me parece Va a aparecer de este lado Porque el tiro vino de acá Dale Quédate... Quédate apuntando para ese lado Digo... Digo, si seguimos perdón la vuelta Digo, si seguimos perdón la vuelta Digo, si seguimos perdón la vuelta Veinte Se va a desesperar Yo lo voy a salir a correr, eh Sí, si aparece... Si aparece y salís No, no... No, no, no... Si, si, si... Viste... No llego... Bien, bien... Muy bien Si, muy... Muy tomate los chambones estos Tomates asesinos, jugamos ahora Bien argente A ver... Y ganaron los tres estos Chambones Nos tocaron todos fácil Exacto A ver esto, Tomate Aquí ganaron No, boludo, por qué me quieren, boludo Para que... Eh... Ahora te toca entrar a vos, boludo No, ya, boludo Ya no jugamos Si cambian Jajaja 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 No, no, ya sé que tenga razón, boludo Y perdamos ¿Viste? ¿Por eso, nego? ¿Por la duda? Che, esto Tomate también jugamos Con tres equipos PT Si, ¿no? Si, jugaron con... Con los que están último Con Spider Monkey Que están penúltimo Y con el que jugamos recién nosotros A ver... Por puntuación, eh... Por puntuación, eh... Por puntuación, eh... Estamos... Estamos muy parecidos ¿Con quién? Con estos tomatos Tomates asesinos Entonces... Entonces no son... Tomate... No creo... ¿Qué... No? ¿Qué... ¿Qué puntuación personal tienen? 5.000... 5.000... 5.200... 7.000... 5.900... No, no son, Tomate No, no son, Tomate No, no son, Tomate Si Si Raro que a vos te hayan rebotado No sé... No sé dónde te quitaban Si ¿A mí? No, es como... Como lo sacaba de algún lado del canal Me pegaban los rugs Ah, claro No... Te va a entrar nunca No Oye, a mí... A ver... ¿Cuántos rebotes yo? Cuando queda así un chabón con 200... Dos tiros Dos tiros rebotes Bien Cuando vean que quede un pesado con... Con 100, 200, una cosa así En vez de gastar su tiro, que vale tanto Lo mato yo ¿Te lo dejamos? ¿Te lo dejamos a vos? Si, si, si El tema es que... Está bien, hay que ver la situación también, ¿no? Bueno, si, yo te digo Me puedo comer a... Me llevo al T29 Poner que está hecho mierda Llevo al T29 Preocupense Que nos salió de pedo recién Si? No, no... Estuvo... Ustedes le dispararon al otro Porque el otro salió Y yo me llevé el... Que tenía con 200 Si, el otro salió a cubrirlo Porque a ver... No lo llevábamos Si, si lo llevaba Hicimos bien poco No, papo Fíjate que... Daño bloqueado... Tengo 0 pero los reboten porque me pegaron la oruga claro vos si ven una pensé que te la habia pegado alguien apunté viste con zoom justo apareció mi torreta tu torreta debe haber sido cuando quise salir a buscar el otro capaz a ver si le tenía tenía tiro para el otro pero mirei no, le habia pegado al otro había salido justo antes el tiro a ver donde están a ver si andan por acá los muchachos veintiuno veinte diecinueve dieciocho dieciocho uy que la misma formación si, vamos a la misma claro, vos hace una cosa, trata de cubrirte atrás mio como vos tenes el chasis y la torreta mas mas claro, asi como salimos hoy mas peor claro esperemos que el cual es el que salio con el T-64 hay que tener cuidado con el T-64 si es el de 7000 es el bueno si, es el bueno no yo voy a hacer la misma mino acá un segundo un segundo ustedes muevanse si el chabón los quiere poteor yo lo voy a ver yo no tengo sexto sentido asi que yo tampoco pasen la loma y aguantenme dos segundos ahí pasamos ya estamos a cubierta caer del óvulo caer del óvulo la misma situación que la anterior ahi, ahi hubo adonde C-8 se me corto ah, ahi esta, mira están entrando por abajo están entrando por abajo voy, llegamos por arriba si, si aguanten que hoy los sputio yo antes para cuando ustedes quien se lo cayo esta subiendo, esta subiendo uno me parece están los tres están los tres bien como hoy guarda primero el liviano el liviano, el liviano, el liviano no, no te puedo creer como paso eso no te doy ni idea muy bien muy bien, excelente no, le rebote de costado para, 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 no te mate vale, vale, ahí lo tenemos matenlo ese que el otro está entretenido conmigo matenlo, matenlo bien vamos, vamos, saltámosle cubrite, cubrite negro ahi ya ya me tiró listo es tuyo, Ilan es tuyo, es tuyo, es tuyo es tuyo, que ya disparó es tuyo bueno, evidentemente no se que paso jajaja pero el revivio es imposible si, no entiendo nada oh Mati, estuviste viendo yo no entiendo el autopuntero tenia quemarropa ligero le disparé si boludo yo me voy a dormir hijo de puta si vienen re bien la concha de la hermana vos te quedas ahí eh vienen re bien, mirá boludo como vienen boludo tengo que venir yo y estar boludo suplente para que ganen boludo jajajaja bueno, a la cabala es importantísimo es tan importante como cualquier otro puesto si 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 se me da re bien boludo la viste en el partido o no Mati? no la estas viendo si boludo muy rapido la liquida pero viste como re esos tiran? yo no lo podré boludo que? yo no puedo creer esas son las cosas que tiene el IS-2 boludo yo a veces puteo con el IS-2 boludo porque me pasan esas cosas boludo digo, lo tengo a quemarropa y le tiro y le sale el tiro a cualquier lado no era muy conflictado vamos cherno ahi che, ahi andúan de... le preguntan como van se primero le estoy mirando... me estoy siguiéndolo en cosas boludo ultimately le estoy mirando a mi Sullivan dijo si se ve bien fijo vamos a ver 24 Chernobyl 94 dijo, vamos putitas Bueno, esto supuestamente Creo que está en FK, porque perdieron todo Oh, son Terriblemente mancos Están en FK ¿Eh? ¿Son muy mancos? Sí, puede ser, no digo Posiblemente capaz que estén en FK ¿Qué se yo? ¿Capá que le faltó algo a un par de jugadores? Bueno, si Si este sale bien Y el de Spider Monkey también ¿Qué son? ¿Cuántas nos quedan? Ah, la ronda 8 Quedamos afuera Ah, esa es la espera Sí, esa es la espera Por lo menos Las dos próximas batallas Las tenemos que ganar Y las últimas dos Yo creo que si ganamos Estas dos, las últimas dos Con A ganar una y empatar otra Ganamos tranquilo Mirá que los Bacon Los de Bacon Son buenos Ya jugamos contra Bacon Esos tienen Casi 6.600 6.800 6.700 Y había otro Que eran Mejores todavía A ver Pioneros Manco Es Ah, no Pioneros Manco Tiene uno Uno de 8.000 Que todavía no jugamos ¿Ya jugamos con Pioneros Manco? Ah, sí, le ganamos Ah, sí, le ganamos No, qué sé yo No entiendo nada MC-ILAN dijo Es imposible No hablar Cuando rompen Sí, bro, qué sé yo Encima se escucha el Discord, boludo Está la gallega hablando No, no, no No, cómo que tenés la gallega hablando Pará, pará, cómo la gallega Desastroso, puseo ¿Qué gallega, boludo? Qué hijo de puta Cortá todo Cortá todo Cortá todo Pará que no lo ¿Qué gallega, qué gallega? Porque yo le escribí algo Me escribí algo por Discord Para que Para no decirlo Y que no se escuche en el streaming En el video Pero yo en el Discord Tengo la gallega que me habla Me cuenta todo lo que me escriben No Qué hijo de puta Boludo No pasa nada Es que no lo abré Ni mi mamá lo voy a hacer No, ya sé Pero viste Siempre hay un loquito Dos veinte Ah Tiene veinticinco segundos de delay Sí Más o menos Yo la otra vez hacía esto Hacía bastante ¿Lo hacías como a ti? ¿Cómo? ¿Te acordás cuando yo hacía esto? Cuando empecé a hacer esto De hacer streaming Sí Sí Me acuerdo Que yo me tenés que cuidar Que yo me tenés que cuidar Mal, boludo De las malas palabras Claro Lo puteaba mal a Seba Claro Se tenés que cuidar de las malas palabras Pero no No, después te acostumbrás Y no pasa nada ¿Cómo lo haces al streaming? Con un programita Que se llama OBS Sí Y tengo un canal en YouTube Configuro mi cuenta de YouTube En el programita Ah Lo que me cuesta es configurarlo siempre Para que se vea bien Fluido Y con buena calidad Porque depende de tu máquina Y depende de la conexión de internet Esa es la parte que cuesta Después Le da Transmitir Y ya está Empieza a transmitir ¿Viste? Ajá Perfecto Banda puta Má ¿Cuál era eso? Me había aparecido Esta Banda FK Eso Chano Me apareció la otra Che Entra Puto No boludo Si van re bien No boludo Entra boludo Dale ¿Vas a ser? Puta boludo No me molesta un parada Si van ganando Bueno boludo Si van ganando También A final de Agroesalabos Agroesalabos Pone vos Deo Parece Mickey No 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 Perdemos boludo Nada Hola puto ¿Verdad? Hola mitos Soy Mickey Mouse En vez de decir Pluto Dice puto Y la Negufi Es lo mismo En vez de decir Pluto Dice puto Hola puto ¿Se me trae algo ¿Se me trae algo como el topo chico? ¿Ah? Jorge Puede Después de despertar Jajaja 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 Vivos Otro Antrim stats Jajaja Pyro Hijajaja Jajaja ¡Ay Dios! Esto es lo mas dicho a pelota De tener que esperar De po Tomadre 8 minutos y medio Mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cortame el stream! ¡Cortame el stream! ¡Para! ¡Para! ¡No te quedo! ¿No te cobran horas en el aire? ¿No te cobran minutos en el aire? ¡No! ¡Meno mal! ¡Suscríbete! 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 resistencia de estufa pedí viste y conseguí un transformador y después bueno ese digamos de la resistencia de esa tendría que pasar por un ladrillo de los comunes o si no de los hectáreas como eso te calienta viste y bueno tiene que armarte una base así más o menos viene como la ve corta así más o menos bueno para que pase la botella ahí y marque en dos puntos digamos de que toque y vos lo hace girar la hace girar la botella y en un punto lo hace girar no digamos muy rápido sino más o menos lento y un momento llega y hace toc y ahí viste como tipo una situación pero a penita digamos como que explota la botella viste pero a penita y ahí va a ser fácil de solo se corta bueno vos la tenías cortando con la temperatura de resistencia claro ahí puse de vuelta el streaming y faltan 20 segundos después fíjate por el youtube vas a ver pone cortador de botellas con resistencia dirección a fijar si esperas el que esa cualquier paso no suerte chicos ayy güzel % maintenance droísto % entonces lo que la es exactamente iguales esto en sí lo que bueno vamos en la misma en facilidad exactamente lo mismo hacemos exactamente lo mismo y se va a llevar 2 kilos de nueces que curioso cortado esto que no con ese con el cortador ese como el de nueces con una mano solo no? lo corti no me la distraiga corto con una mano pero una vez contra la otra ah ay compito chico Pónganse a cubrir todo Ahí ya pasamos la piedra Como lo tenés de hijo a ese árbol, eh Si, si me lo partí antes, eh, también Me lo parté tirado, digo, ¿qué onda? Lo corto como 3, 4 veces ya Lo bueno es que vuelve a crecer Están entrando a la ciudad Deben, 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 deben Suponemos Supongamos que están entrando Nos dejamos que capturen entonces Deben estar entrando por abajo como voy A ver si están los 3 o si hay 2 Espere, no se manden, eh. Ahí ya rompiste. Si, 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 yo también. Tendremos que mandarnos un poquito más... Si, tendrían que mandarse un poquito más hasta la esquina. Si, porque donde salen, no lo vamos a ver enseguida. Voy, voy a romperse hasta. No, acá no hay nada. De última... Quédense ahí, muzarella, a ver. Mira dónde está, yo sabía. Yo sabía. A ver cómo está la... Ojo, que si están acá, les van a pegar cruzados de la orilla de enfrente, eh. Pero ahí está el 37. Tengan en cuenta de eso. Uy, qué pelotas. Guarda, guarda. Quería ver si no se habían movido. Bueno. Sí, avancenle, muchachos. Sí, vamos adelante. Ganen el uno contra uno. Tengan en cuenta de pasarse... ...o pelear de atrás. Una de dos. Pasarse creo que es mejor. Porque en la catedral le ponen todo el chapojo abajo. Ah, qué hijo de... En la catedral... ...tienen desventaja. Por el declive y toda la pelota. No, los van a dejar salir. No, de la guión. T29 está... Uh, cagué. Me gana, muchachos. Volete, 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 andate, 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 andate. Sí, no, me gana, me, 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 me alcanza. Me alcanzó. Un tiro más, un tiro más al T29. Listo. Vamos, 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 vamos. Se los van a comer de atrás, eh. Se los van a comer de atrás, avance. Se los van a comer de atrás, avance. Vamos, vamos, vamos. Vení, 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 vení. Vamos, vení, vení, vení. Ahí está de ustedes, muchachos. No, no está entero porque está con... Ahí está, ahí está, ahí está. Primitivo se lo comió con su seba. Es que pase de largo, ahí está listo. Vuelta, vuelta, vuelta. 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 Yo voy por este lado, mirá. Ahí, rodenlo, rodenlo. Bien. Dale, date vuelta en... Bien. Vamos a capturar, vamos a capturar, vamos a capturar. No, 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 no. Mátenlo, mátenlo. Sube por arriba. No, 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 no. El tiempo. Está en corto de tiempo. Estamos en 2 minutos 40. No se gana. Entra, 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 entra. Juego, entra. Entra, entra, entra. Vení, vení, vení. No, no, no tenemos tiempo para correrlo, negro. A ver. No lo podemos correr. Ahí está entrando, tiene. Bueno, a mí tampoco pueden capturar, eh. Si la resetea una vez, cagaron. Entra, 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 entra. No importa, no importa. Es que no podemos hacer otra, negro. El chabón se debe estar alejando. Pónganse pegado acá. Acá, perdón. Pónganse pegado ahí. Ahí voy. Como estamos, voy. Que tenga que entrar a la ciudad. Sí, sí, sí. Allá está. Ahí está, mirá. Baja, baja, baja. Me pondré de pedo. No, 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 no se agarró, no se agarró. No te resetea. No te resetea. Dejalo que venga. Va a tener que venir. No, 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 no. Que se asome hasta acá. Que venga. Que ponga el cuerpo. Que se asome, sí, sí. Aparte del costado, ¿te va a entrar? Va a tirar explosiva. Yo te cubro. ¿Yo cubro de este lado? Eh, no, no. Esperá. Ale, ale. Quedate. Quedate al lado, negro. Si entra por el medio de ustedes dos, tiene los dos culos. Va a venir por arriba. Por el otro lado. Sí. Viene por arriba. Viene por arriba. Sí. Sí. Viene por arriba. Anda arriba de la... Por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. Allí está. Yo no salgo de acá. Es tuyo, es tuyo, Seba. Es tuyo. No, yo no te puedo creer, boludo. ¿Vos viste eso? Si. Tranquilo. Tranquilo. No muevas el cañón, esperalo. Bien. No, no, no. Bien, bien. Ay, ay, ay. Funcionó cuando dejaste el cañón, porque lo venía siguiendo y digo, uy, este tiene la retícula reabierta. Uff, dejá el cañón. Ay, ¿cómo ahora está ese tío, hijo de puta? ¿Vos viste? Estoy a 7 metros, boludo. Ni siquiera a 10 metros, pero estoy a 7. Sí. No lo puede errar, boludo. A ver, sí. No, yo me imaginé. Tenía que venir por arriba. Si venía por arriba y nos agarraba ahí abajo, cagábamos, boludo. Porque alguno de los dos nos iba a resetear. Igual me parece medio manco el chabón, eh. Sí, a ver. Por abajo no iba a aparecer, porque lo teníamos de cualquier lado a quemarropa. Sí. Tenía que venir. Es más, yo le erré. Cuando ustedes me dijeron, no te asome, le erré un tiro. Le pegué al piso, creo. Claro. Porque si ya le hubiera pegado un tiro ahí, ya lo teníamos medio muerto. 5 espectadores. ¿Qué está pasando? 5. Qué grande. 2 espectadores. 6 espectadores. Hola muchachos. Acá, estamos, eh. No. Jajajajajaja. No. Lushhh. Vamos a ver. No, vamos a ver. No es que es hijo del boliguayo Ale. Jajaja. Toma 2 y tomamos 3 también. Si están bien frías, tomamos 3. Tomamos 3. Y acá con el borrachín, Ilan. Y el comenú ese, Seba. 3 por 6, 18. Salimos primero. Creo. Si cerraron todas las batallas ya. Tenemos que ganar estos bacon. Supuestamente son buenos. No, no, no. 3, 6, 9. No. Podemos salir segundo. Tenemos que ganarle estos bacon. Porque después entramos, después nos queda la ronda afuera. Y estos bacon ganaron 4 y perdieron 2. De última tratemos de matar. Si se nos complica. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ilan. Ilan. La trompita. Cuidate la trompita, mi amor. Ey, ey, es la primera que muero. Tranquilo, eh. Mirá qué casualidad que es justo el final del... Vengo haciendo 1000 de daño, boludo. No me puedo escapar, no me puedo escapar. Pará, pará, pará. Pará, pará. Tres livianos. Tres ligero. Ilan y TTB. Que nos va a spotear de acá a China cuando no vamos a cruzar por ningún lado. Pará, pará, pará. El bulldog. Tienen que... Tienen que ir a la captura, no le queda otra. Sí, y muy rápido. Pongan ya el acelerador. Yo también voy a la captura. Por atrás de la ciudad, sí. Yo me quedo con ustedes y no me morfan. Tienen que quedarse en un lugar más rápido. Pará primero vos a la ciudad. Pará. Digo, atrás de la casa. Andate, no. Cerrate más, Seba. Cerrate más. Seba. Sí, sí, está cerrado. No importa que rompas, eh. Después cuando empiecen a aparecer, ahí les salen, boludo. Y ahí vos se van comiendo uno. Porque ellos van a tirarse y van a querer ir. Yo tengo los caminos, Seba. ¿Ustedes somos explosivas o...? Ustedes explosivas, yo AP. Sí, igual yo tengo 6 explosivas. O APCR con el LTB, rebota mucho. No nos vieron, eh. A vos. A nosotros capaz que sí. Ojo que pudieron haber ido a dar la vuelta por el valle. Por el valle. También. Que la chupen. Peor por ellos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a capturar derecho o esperamos? Sí, 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 sí. A capturar. Vamos, eh. Nos metemos en el huequito de abajo. Que vengan. Que vengan y pongan el cuerpito. Ojo del huequito. Ojo, mucho ojo del huequito ese. Es traicionero. De acá te tiran. Me parece que están entrando a la ciudad. Oh, oh, me están tirando enfrente. Me vi... Miran. Un T-37 está. Yo me meto acá abajo. Un T-37. Me está tirando el T-37. Está solo el de acá. Si le podés meter un tiro, está Solaris. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los que están acá están Solaris. Son dos. Pero no lo veo. Acá está allá. No lo veo. Acá no. El T-37, eh. Y él, el de... De costado, se va. Sí, pero mirá el hijo de puta. Hubo y dale. Yo lo voy a buscar al Bulldog, ¿eh? Al... 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 No, 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 no. Uff, no, 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 no. Anda a buscar, no podés, no. Voy a buscar el Bulldog. Al LTTB. Al LTTB. Vos salí por el Senado, yo vengo para este. Dale. Anda por ahí, anda por ahí. Tengo el Bulldog adelante mío. Comelo. Bien. Listo. Bueno. Listo, ustedes capturen, a ver, dónde está el puto Bulldog. Uy, boludo, te lo dejé solo, te lo dejé solo, corre Guarda, 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 guarda Ahí volvió el bulldog Ustedes ocúpense del T-37 Bajá, 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 que está el bulldog por ahí, bajá, bajá, Ilan, bajá Bajá, Ilan, que ahí va el bulldog Bajando Ay, otro más, otro más Uy Se chocó con algo Sí, ya sé Listo Vamos a capturar A capturar, a capturar, a capturar, a capturar, a capturar, a capturar Está ahí, eh Sí, sí, sí A capturar unos tres, que venga Excelente, excelente, excelente Menos mal que se cruzó el LTTB, boludo, que lo pude matar, eh Te juro que en un momento pensé que me llevaban, eh Porque el T-37 me empezó a tirar de enfrente Y en un momento el bulldog me empezó a tirar de ahí de la iglesia Dije, uy, acá me van a... Le reboteé dos, que no sé cómo se lo reboteé Es que es muy rebotero, boludo Muy rebotero Yo con la PCR también le rebote, boludo Bueno, quedamos primero muchachos, eh Ya ganamos, ganamos el... Bueno... Ganamos, eh Aunque perdamos, ganamos Aunque perdamos, ganamos ¿Quedamos primero? Eh... Sí, porque... El que nos puede empatar es Tomatos Los Tomates de esos asesinos Pueden sacar 21 igual que nosotros Y ya le ganamos Sí, veí que uno está muy lejos ¿Qué pasó? ¿Ganaron? ¿Perdieron? Sí, ya está, Mati A ver, a ver Y los que quedan son esos... Fluffly, Fluffly que... Perdieron más que ganaron A ver... Viste, boludo Me tenés que conectar a suplente yo, entonces Siete batallas, siete victorias, se derrota Hacer empate, 21 puntos Tomates asesinos, Bacon, Brasil, sigue Bacon y Tomates asesinos ¿Qué quieren hacer? ¿Jugarlo en el último? Sí, vamos a jugar, bueno Sí, boludo Vamos a terminar Rebón Escuchá, vamos a terminar Entra, Mati, dale Entra vos, dale No, boludo No, mira, ahora juega el último empiado Nos queda Fluffly No pasa nada Perdido, perdido, no pasa nada Es más, podemos nosotros jugar un pelotón Y Mati que se presente solo Claro Jajaja Jajaja Diga ganó solo, seguro Bueno, mejor Jajaja Chela, ganó Bueno, juegamos, juegamos Sí, todo Fluffly Manic perdieron contra Velcon Le ganaron a Spider Monkey Le gan... Perdieron contra Brasil Le ganaron a... Pioneros Mancos Pioneros Mancos Perrieron contra Wookie Shot Y perrieron contra Tomate Asesinos Y ahora juegan contra... ¿Cuáles? Vaya Zika ¿Los Fluffly? Los Fluffly Los Fluffly Los Fluffly Los Fluffly Bonnies Los conejitos Fluffly Fluffly Le ganaron a Spider Monkey Y a Pioneros Mancos Y a Pioneros Mancos Y si, están abajo de ellos Miré si no habrá habido un cambio Dice Que hasta hace unos meses Sentías que con tu plata Mantenías vagos Y hoy Ya no sabes cómo Mantenerte a vos mismo Jajaja ¿Qué dijo? ¿Lo pensaste? ¿Qué es eso? Un chabón Un chabón de... De YPF nacional y popular ¿Es verdad o no? A ver, que lee lo nuevo Lee lo nuevo Mirá si habrá habido un cambio Que hasta hace unos meses Sentías que con tu plata Mantenías vagos Y hoy Ya no sabes cómo Mantenerte a vos mismo No No Ya, ahora caí Ahora caí Sí, está bueno Sí, que le da Qué hijo de puta Juan Duque 18 Mantenerte a su YouTube ¿Alguien apreció? Pero Ya no está perdiendo Hoy es miércoles ¿No? Mañana juega River ¿No? Hoy digamos ya Hoy me va a parecer Mañana juega Me ha ocurrido Bueno, 600 de grito Termino sirviendo El T29 Sí, olvídate Vamos a tener que poner Meterle más guacha A este Este pobrecito Yo ni lo uso Ni sé cuánta pantalla tiene ¿Cuál? Al IS-2 Al IS-2 Sí Está bueno Un lindo tanque ¿Cuál? ¿El IS-2? Sí A mí me gusta A mí me gusta A ver Sacando el problema De la disparación Y que ¿Qué quiero decir? Cuando salís Top Pier Con el tanque ese Hace desastre Con el IS-2 Sí Sí Rompe todo Es un tanque No es un tanque Para ir de frente No, no te sirve Para ir de frente Tenés que tirar atrás Tanque de segunda línea No, es de frente Pero si vas acompañado Lo pasa que de primera línea Si ponés la jeta de primera línea Te lo rompen todo Porque los tiros lenta Los tiros lenta Contados son los tiros Que puede Que puede Rebotar No tiene mucho rebote El tanque Sí Tienes que ver también Bien a quien le disparás Porque hay tiros Que son recontra certeros Que se pegue Donde pegue Con la retícula abierta Sabés que lo vas a explotar Sí Eso sí Eso seguro A los franceses A los alemanes A los yankees A los yankees no Y al yankees Cuesta más Tiene que agarrar La torreta de costado O bien de frente Adelante Sí, sí Yo tenía que pegarle A puntos específicos Acá Sí, ojo Ojo también A que francés Porque el nuevo El MX El M4 49 No, sí Es duro No le entra Tenés que Tenés que hacer magia Para entrarle de frente A ese tanque Qué hijo de puta El otro día Estaba mirando El chabado Que estaba jugando Con uno de esos Cada vez que apuntaba Lo perfilaba Lo perfilaba A 30 grados ¿Viste? Sí Lo rompieron todo Tiro que le ponían Tiro que le Claro Si le buscaban El culo Para romperselo Pero le ponían El tiro de costado Lo perfilaba Y se la daban Se la daban Che, es un tarado No puede perfilar El tanque De esa manera Si el tanque Lo mejor que tiene Es ir de frente De ese tanque Es duro Como el prototype De frente Sí, sí Es durísimo El nuevo El MX El M4 49 Sí, ese está pintado Con un color de tránsito Sí, es durísimo De frente De ese Yo lo tuve Alquiler Bueno Yo ese tanque Mano a mano Con el Con el Con el Con el T29 T29 Tiro 7 El otro Tiro 8 Pero mano a mano Le tiré PCR A 100 metros Y no le entraban Nada No le entraban СовMan No le hispan Tiro 8 Tiro 7 Tiro 7 Amor Tiro 8 Claro El tema Es que no te agarre El de ahí Tiro 7 No El T3 Está con el T23 ¿Qué pasa, boludo? ¿En la morgale? ¿Qué da? Bueno... Si, en realidad no lo podes ni perfilar Creo que tiene 15 grados... Un ángulo de 15 grados para poder perfilar como máximo Para que no te reboten Si no... A 30 grados te entra todo Pésimo tanche premium que me voy a comprar Va a ser el... El FSM ¿A qué le compré? ¿Ya te hiciste un tanque premium con todas las veces que...? Yo me compré Me compré el FSM El FSM El FSM Y las primeras les gana yo a ustedes Viste, y ahora bueno Ahora ustedes que me ganan a mí, boludo No, mira A ver si Yo estoy esperando que salga el... Ojalá que... ojalá que lo pongan Que lo pongan al Scorpion G Al Scorpion G ¿Viste? Como me quedé caliente, boludo, con ese tanque Quedé re caliente, amigo Si, dicen que el cañón todo es bueno Lo que nos tiene muy bueno es... Camuflaje lo que nos dicen Muy bueno, me dijeron Por lo que le di Sacan un nuevo tier 8 alemán en casa tanque Si, el blindaje de esos tanques son... No lo tenés que jugar para... Para... Es antitanque, es antitanque Si, es un antitanque Tiene que tirar desde atrás Pero... No sé si tiene mal... Mal... Mal camuflaje Si yo porque leí No tiene muy buen camuflaje Digamos, comparado con otros antitanques, ¿no? Si Si Pero después lo demás es buenísimo El cañón green La... La precisión es buenísimo Si, boludo Yo... Ese... Ese cañón me entraba... El... El Horto Si... Al E4, boludo Con el E4, boludo Me entraba de frente De la puta madre, boludo Y no los veí, no lo veí al... Al Scorpion G Está bien El E4 es un topo, boludo No ve nada No potea nada ese tanque No sé si... Volveme a comprar el Objet 704 Lo vendí hace como un año Y no me lo compré más No sé si vale la pena otra vez ese tanque Che... 15 nos juntamos, ¿no? Ni en pedo No, boludo Ya... Ya... Si queréis juntar... Un día Un día Un torneo de un día de 15 Cantar de 15 Tier 8 ¿Y cuánto plato? Nah... No vas a... No vas a ganar ni en pedo De 12.000 Para el clan ¿Pero? ¿Te va a ganar? Si... De 12.000... De 12.000... De oro... De tesoros... 500 de influencia... No... Lo que pasa es que después... 8.000 de recursos... El comandante repartir el oro, viste... Para... 100.000 de crédito por jugador... Es un solo día, boludo... Es un solo día, boludo... Me dormí... ¿Cuándo? ¿Qué día? Bueno... No me dormimos... 17... No... No... No te vayas a dormir... No te vayas a dormir... No te vayas a dormir... Lo perdé... No te vayas a dormir... No te vayas a dormir... ¿Qué gigante? Ay... Que sucia que sos, eh... Que chancha que sos... Mati, Mati... Uy, boludo... Voy a olvidar... Hay que ver más niños, Mati... ¿Cómo estás hablando de eso? Qué triste... Los tomates peteros... Empataron... Jajaja... Bueno... Quiero un 8, eh... Quiero un 8 ahora, eh... 8, 8, 8... Viste que mañana dicen... Que... Van a cortar, eh... Qué cosa... Qué cosa... No me diga que enciende... Por favor... No... Lo subterno... Ah... Por la actualización... Ah... Ah, sí... Está bien... Un montón de tiempo... Buena corta... Sí... Pero va a ser una actualización pesada... Mucho, mucho tiempo... Es que las 17... Sí... La sacan nomás... Mañana... Mañana... Corta en el servidor... Y... También corta en el mapa global... Por un día... Sí... ¿Qué cambios metieron ahora? No... No... No leí la verdad... Metieron muchos cambios... Varios... El HD... Varios... Tanques premium... Que los... Estaban pasaditos... No, no... Al contrario... Estaban flojitos... Estaban flojitos... Estaban flojitos... Ah... Yo vi un par de videos... De un chabón que sigo... Y al E25... Yo... El que quiero... Que lo van a mejorar... Dijeron... Muy... Muy bueno... Es al... El Super Pershing... Le cambian... La perforación... De... 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 De los proyectiles... Va a perfear más... A largo gata... Si... Creo que... Creo que le iban a dar... Un poco más de velocidad... Al Super Pershing... Me parece... No... Me parece que la velocidad... Es para un WZ... Y es para el... Revalorice... Que le van a dar... La FB 4102 también... Ah... El FB... El mediano... Es... Que es lento... Ese tanque... Es lindo tanque... Pero... Muy lento... Después al T-34... Va a tener... Un cierre de retícula... Más rápido... Dos segundos... Y... Bueno... Vamos... Vamos a la ciudad... Vamos a hacer lo mismo a la ciudad... Si... Yo les espoteo acá un cachito... Porque ellos tienen un Cromwell... Eh... No ve tanto como yo... Si... El Cromwell si... Está bien... Pero... No te... ¿Ves como vos? Si... Yo... Si yo... No... 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 Están... no, ya están allá Ya están todos allá Ojo que pueden venir por atrás, por el valle no rompieron nada esto, eh No, sí, sí, sí Ah, bueno ¿De cuándo va a estar la puta? Tenés cuidado que no te vengan por atrás, negro Ah, ahí están, están entrando por arriba Sí, lo veo Supongamos, ¿no? Que están entrando por arriba Eh, Belé la de ahí desde la calle Quiero ver si están los tres Si están los tres, estamos en el or Eso es lo que me preocupa Ahí está, mirá El Clongo lo tenés vos El Clongo, él te vino por atrás Sí, me dais cuenta, muchacho Lo tengo encima Bueno, ¿cómo vamos a... ...pullar estos dos? Ahí, el Gantt-29, eso Me ganó Sí, lo sé Cómanse los roquios porque me ganó Sí, lo sé Sí, lo sé Vamos a abrirle a este... Crom Pará, pará, pará Es que no va a salir el otro No, no, no Es que no va a salir el otro, por eso Ahí te cubrís, ¿ve? Sí, qué tal Mata que yo le salgo por atrás Genial Me trackeo nada más Dale Yo ya recargue Dale, yo recargue No le saques tiro No sé Guarda con el Cronwell que viene atrás tuyo Guarda con el Cronwell ¿Qué fue? El Cronwell me rebotó No, fue el IS-2 El IS-2 me mató Dale el IS-2 a los primeros Bien Si podés salir de esa situación ¿Te trabaste? Sí, me trabé ¿Se trabó el cañón? Me re trabé Perdimos lo que podíamos perder ¿Qué? ¿Quién va a quedar izquierda? Vale Viste que te dije que el Cronwell te iba a dar vuelta Sí, tenés razón Sí, sí, sí Igual mucho... Sí, tendría que haber ido antes para su lado, ponele No, tendría que haber cruzado Tendría que haber seguido ¿Para el lado de ellos? Claro ¿Para el lado de ellos? Ah, sí, también Sí Sí, sí, sí Bueno 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 Muy bien Ganamos Primero Ganamos Te cuidas ¡Gracias!